Ciudadano Alán Eduardo Rodríguez Gómez, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.